de tener un respeto por el público, de pensar en los niños, de pensar en la niñez, cómo va creciendo las generaciones para poder comunicarnos con ellos y no meternos en historias que al final no nos van a dejar grandes cosas porque la carrera de nosotros ya hace mucho que empezó. Así es que estamos muy contentos de poder comunicarnos y que las nuevas generaciones nos entiendan nuestras letras y que canten nuestras historias. Gracias, Jessica. Regresamos con Ernesto de Televisa. Don Jorge, yo quisiera preguntarle, hablando de esta historia de los Tigres del Norte, si ustedes se imaginaron llegar al 2020, cómo ha llegado la agrupación, yo creo que tener tantas décadas arriba de un escenario, tocar en los bailes del pueblo, en los palenques, en las grandes arenas y sobre todo también posicionarse, pese a la competencia, los Tigres del Norte han visto pasar agrupaciones del regional mexicano que han llegado, encumbrado y se han desaparecido y los Tigres del Norte siguen ahí plantados. ¿Ustedes se imaginaron que en este 2020 la agrupación, que ustedes hace tantas décadas iniciaron, lograría todo lo que ha hecho? Yo creo que al final sí es una historia, yo creo que deben de ser de los grupos o el grupo del género regional mexicano más importante que ha dado este país. ¿Ustedes lo soñaron ahora que están aquí en el Grammy? No, nunca, Ernesto, nunca habíamos recapacitado lo que este grupo dice al público. Mis hermanos y yo siempre tratamos de, a veces de ignorar muchas cosas porque de repente empieza la cabeza a pensar diferentes cosas y no queremos, queremos ser auténticos y creemos en el público, creemos en cosas como estas del Grammy, creemos en las canciones que grabas, que tengan esa comunicación y que hacer proyectos que la gente te tome en cuenta y que instituciones como el Grammy te toman en cuenta para poder hacer este trabajo y poder que refleje todo lo que tú haces por estos medios y poder comunicarnos con ustedes, la prensa pues es algo muy bonito. Y los Tigres del Norte siempre, nosotros tenemos recuerdos muy bonitos desde el inicio de los Tigres del Norte, desde cantar para una persona, de cantar para dos, para cinco, para diez y ahora en el 2020, después de dar como una, ahora sí una historia musical y de repente te encuentras ahora con lo de la pandemia y regresas, prácticamente damos un regreso a como era antes, sin la pandemia desde luego, de tener la oportunidad de ver a gente individualmente, con comunicación directa con una sola persona y me recuerda muchas cosas y ahorita me estás haciendo que mi mente empiece a vivir momentos muy bonitos, momentos de la infancia y con mis hermanos que tuvimos la oportunidad de vivirlo desde que estamos niños, vivir estas experiencias y ahora que tenemos esta oportunidad de estar aquí en el Grammy, pues se llena uno de emoción y es cuando valoras y aparte esta pandemia nos ha enseñado eso precisamente, valorar quiénes son mis hermanos, cada uno de ellos, qué importancia tiene para mí, qué tan grande es la vida que nos da la oportunidad de comunicarnos con un ser humano, de ser una mejor persona todos los días, de tener un espíritu todos los días triunfador y no pensar en cosas negativas, ser siempre positivo y mis hermanos y un servidor siempre añoramos y soñamos y decimos siempre que hay que ser amigos todos los días, hay que estar juntos con la gente y ayudar a quien podemos ayudar con lo que Dios nos pueda dar y seguir manteniendo esa regla que por eso estamos aquí yo creo porque con esa forma como hemos compartido la vida, pues estamos aquí presentes, parados en este escenario y platicando con ustedes y estamos aquí en los Gremis, es un honor para nosotros. Gracias Don Jorge. Ernesto, muchas gracias. Adriana, Milenio. Hola, ¿qué tal? Buenas, otra vez. Pues ustedes han tomado la música como la herramienta para comunicarse a lo largo de toda su trayectoria, han llevado mensajes, han sido motivadores para, en alguna ocasión también estando en el Grammy, entraron a una conferencia de prensa con Fer de Maná para decirle a la gente que fuera a votar, ¿no? En esta ocasión, bueno, la gente ya votó. ¿Cómo ven ustedes el panorama para los latinos? Y también me gustaría saber, después de tantos años, tantas experiencias con la Academia Latina de la Grabación, algunos Grammys, algunas noches de baile en el Grammy, ¿cuál es la sensación ante la posibilidad de volver a llevar dos gramáfonos a su casa? Bueno, primeramente, sobre lo que está sucediendo aquí con las elecciones, nosotros tenemos, se puede decir,